Entonces vamos a hablar acerca de dos Verdades porque se nos fue el tiempo Rápido y dos verdades quiero mostrarle Dos verdades acerca de la administración De los negocios del padre dos verdades Primera verdad dígale a alguien la Prosperidad término dígaselo a alguien Más dígale a alguien que le queda algo De religioso de la tercera iglesia de Donde vino póngale mano en la cabeza y Dígale la prosperidad no es ego Alguien aplaude pero otro todavía no Sabe lo que está diciendo es que hay Algunos que creen que la prosperidad es Egoísta es más es más es más hay unos que Dicen no 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 yo no quiero más yo no Quiero más porque yo estoy satisfecho con Lo que tengo escúcheme acá y yo entiendo Yo entiendo que estar satisfecho de una Manera sana es un atributo divino porque Yo estoy satisfecho con lo que tengo pero Quiero más perdí a alguien acá perdí a Alguien acá porque egoísta es ser Solamente satisfecho con lo que tengo Y ya o sea yo estoy satisfecho tengo Mi apartamentico tengo comida para el Perro para el gato la cuestión del Pescaíto lo echo todos los días como Tengo comida en el refrigerador la leche Del bebé para qué quiero más eres Egoísta basado en las finanzas y en el Sistema del reino de Dios eres egoísta Por no querer más para hacer más es más Si tú estás muy satisfecho con tu Apartamento de dos cuartos tu bicicleta Y el perrito te voy a pedir algo pídele Más al Señor y tráelo acá para nosotros Invertirlo quisiera tener a alguien y es En los huérfanos levantar lugares comprar Nuestro campamento transformar familia Salir por la radio y predicar el Evangelio si estás demasiado satisfecho Pídele más y tráelo La prosperidad no es egoísta Ahora las riquezas pueden ser egoístas Porque una cosa es ser rico y otra cosa Es ser próspero Quisiera tener a alguien que le haya Agarrado Alguien puede ser rico y ser egoísta Porque tiene demasiado y lo que tiene Solamente es para él y para los que ama Pero aquellos que tienen la mentalidad Del reino sabe que el padre anda Buscando encontrar que lo encuentren sus Hijos perdidos transformar a sus hijos Perdidos Entonces estar conforme es algo bueno Pero creamos por más para darle más A aquellos que están en necesidad Amén creamos por más para dar de comer Aquellos que están hambriento para Entrenar a nuestros jóvenes a nuestro Niño para tener un lugar donde nuestros Jóvenes puedan juntarse durante la Semana y adorar al Señor y ser Entrenados y enseñados tener un lugar Donde nuestros niños estén cómodos y Puedan recibir de la palabra del Señor Pidamos por más para hacer más porque el Mundo como nunca necesita a Dios Pidamos por más para dar más Aleluya para darle a Gladys y a Rodolfo La próxima vez que vayan a Guatemala y Que vayan con mucha comida esta vez y Con mucho vestido a las sierras de Guatemala allá a donde van con las Personas en las aldeas piramos por más Para dar más para enviar para enviar a Osmani a Cuba en esas campañas Evangelísticas y que sean muchas Personas ganadas porque pidamos por Más para dar más por favor después de Aplaudir dile a alguien las prosperidad No es egoísta pidamos por más pidamos Por más porque necesitamos levantar H2O Orlando a quisiera tener a alguien acá Y rentar un lugar en Orlando y comprar Equipos de sonidos en un en Orlando pero Esperen y en Cape Coral y en Kendall y en Homestead y en Talacasi pero esperen y en Argentina y en Chile y en Paraguay y en Venezuela y en Colombia y en República Dominicana y en el mundo La prosperidad vamos por favor diga así Dándose un golpecito en el pecho y diga La prosperidad no se trata de mí mira Alguien dígale no se trata de ti Incrementos de finanzas se trata de Bendecir a otros para establecer el Pacto de Dios no no me creyeron no todos Aplaudieron se lo va a tener que probar Clitza se lo va a tener que probar Deuteronomio 8 18 dice acuérdate de Jehová tu Dios porque él es quien te da El poder Para qué My God el religioso que vino hoy va a Transformar no va a tener otra opción Cierren las puertas con candados Porque Dios es el que te da el poder Para adquirir las riquezas pero las Riquezas tienen un fin cuál es el fin Gracias a fin de confirmar su pacto Cuál es su pacto que la gloria de Dios Llenaría la tierra como las aguas Cubren la mar ese es su pacto y yo voy a Ser parte de eso alguien diga amén porque Para todos los que el Señor quiere que Hagamos necesitamos personas que quieren Hacerlo y sabe que más necesitamos plata Necesitamos plata porque aquel que dice No es que yo le creo al Señor yo no le Creo en la prosperidad en eso es Prosperidad que el Señor me va a Bendecir hasta que su historia abunda yo No creo en eso pero si yo creo lo que Él me diga que yo haga yo hago papito si No crees en la prosperidad no vas a Poder hacer mucho para Dios Porque me está mirando así es verdad no No se puede hacer mucho no 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 es Que yo no le creo en tanto yo le creo a Dios por ir a predicarle a la gente en La cárcel para ir a predicar a la cárcel Necesita echar gasolina en el carro Comencemos con eso algo que no está tan Barato el que tenga oído oiga gracias Por tu emoción y por encima cómo vas a Llegar a la cárcel con las manos vacías Diga necesito plata Gracias por tu y mucho para dar para Ayudar para bendecir Yes levántame sus manos y diga esto esto Es fuerte esto es fuerte yo quiero que lo Anote después que lo diga diga conmigo la Religión es la expresión más alta de Egoísmo Quisiera tener tiempo Te la voy a dejar digerir no te voy a Decir nada de eso pero cuando le das al Pobre Déjame hacer una pregunta porque ahorita Dijimos que el señor anunció cuáles eran Los negocios de su padre cuando digo el Espíritu del señor está sobre mí por Cuando me ha hundido para dar buenas Noticias a los pobres yo quiero Preguntarte cuál sería una buena noticia A un pobre Gracias por tu emoción una buena noticia A un pobre es tener plata eso sería una Buena noticia Ayúdame está siguiendo aquí cuando ayudas Al pobre cuando sanas al quebrantado del Corazón estableces el reino entonces Jesús dijo en cuanto a un administrador Malo dijo que la gente de este mundo es Más astuta es más entendida diga Entendimiento Se trata de entendimiento papá es más Entendida en los negocios en sus propios Negocios que los hijos de Dios vamos Levántame sus manos pongan la mano a alguien Y diga necesitas entendimiento yo Profetizo en el nombre de Jesús que Antes de terminar en este día vas a salir Con un entendimiento más profundo de lo Que vas a necesitar hacer este año 2022 Porque el señor me dijo trae la serie Hasta que sobre abunde porque este mes Voy a libertar financieramente a muchos de Mis hijos yo quiero orar en contra de la Esclavitud de la pobreza y de la limitación Y de la escasez y de estar trabajando y Trabajando y trabajando y trabajando y no ver El fruto de tu trabajo yo oro en contra De eso serás próspera y tendrás tiempo en el Nombre de Jesús cuando el señor te digo vete a Hacer el grupo tienes tiempo para hacer el Grupo cuando te diga vete a las naciones Tienes para irte a las naciones levanta tus Manos y dígale prósperame señor vamos a Aplauder al señor por 20 segundos si lo Crees Amplen 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 Amplen